El evento de Roblox de My Little Pony ha comenzado. ¿Quieres conseguir al dragoncito Sparky? Es una mascota que va en tu hombro. Se puede conseguir hasta el 29 de octubre. Ingresamos a la experiencia de My Little Pony. El link al juego oficial te lo dejo en descripción y comentario fijado. Una vez que seamos forzosamente convertidos en ponis, debemos de encontrar los 3 cristales especiales gigantes que están escondidos. Solo sígueme que te muestro donde están. Gracias por ver el video. Y una vez que seamos forzosamente convertidos en ponis, Si hayamos encontrado los 3, recibiremos el emblema del evento y el ítem estará en nuestro inventario. Recuerden que solo estará disponible hasta fines de octubre. Chao.